Porque estamos haciendo un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco banco para todos. ...próximo y se fue colando en el área y pone la primera un golazo le acaba de salir al Chiqui Guerrero sin ángulo. ¡Es increíble! ¡Qué golazo que le salió al Chiqui! Recordamos inmediatamente lo que estamos siguiendo el campeonato constantemente, lo que pasó el miércoles. Esta vez bien la ejecución levantaba el centro y estaba para invocar el goleador como debe de ser pellizcando ahí, pescando en el área, ángulo para poner la segunda y un poco más de tranquilidad para el conjunto. ¡Qué pelota, qué buena ejecución! Le pegó de primera de volea como videojuego prácticamente un golazo se acaba de mandar. ...pone la goleada, el júbilo, la algarabía de los... ...este chico, señoras y señores, ingresaba, encaraba, arremetía, sacaba el remate... ...e infla las redes que al arco que defiende Fernando Fernández para poner la... ...Andaraca. ¡Gracias por ver el verso! ¡Juero sea peor! ¡Vamos wraps! ... por favor. Gracias.